Hola chicas, hoy les vengo a explicar la diferencia entre pintura acrílica y una pintura cualquiera la diferencia y por qué sirve para pintar en las uñas y otra no hay gente que piensa que las flores que se hacen en pintura son de esmalte pero no es así, no son de esmalte la capa la podemos hacer de esmalte porque claro esto está hecho de un nylon especial y la pintura acrílica si se va a adherir a estos elementos de la filtra la pintura acrílica no es muy diferente, lo pueden encontrar en cualquier librería estas las compré después de las que ya había comprado que eran disques especiales para uñas y me gustaron mucho, son colores muy bonitos, esto lo compré en una librería me costó al menos 4.000, 5.000 pesos porque era una librería de las últimas que había, porque cada una te sale como 1.000 pesos si las compras por separado y estas son las que compré yo, la cajita es medio mala las que compré yo, especiales para uñas esta colección me costó como 13.000, 12.000 pesos donde yo compro las cosas y aquí hay desde fucsia, naranjas hay rojas con brillitos o con destellitos, hay rosadas con destellitos, no sé si se logra definir son hindú, porque igual aquí se ve como que fueran, pero parece que son hindú bueno el señor me dijo que eran hindú porque eran pigmentos naturales ahí está, esta es dorada con destellitos esta es la amarilla rosada pastel azules verdes blancas esta es púrpura con destellos esta es naranja sin destellos lo que les quiero mostrar también es el tipo de pincel que se ocupa para hacer la carga dupla que es para hacer las formas si no me equivoco están por aquí aquí tengo los pincelitos bueno estos son de nail art y estos son para hacer carga dupla estos son para 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 hacer diseñitos en uñas pero aquí hay uno planito nuevo que les voy a explicar como funciona acá está bueno chicas esto es un pincel de carga plana sirve como para gel también sirve para la carga dupla y les voy a mostrar en un segundo como se utiliza en carga dupla bueno aquí tenemos los dos colores evidentemente vamos a tener agua en un pocillo porque aunque sea acrílica es a base de agua y nos va a servir para diluir la pintura en este caso vamos a hacer la carga a la mitad del pincel así como lo ven aquí y a la otra mitad vamos a usar el verde ok vamos a descargar en el papel así 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 vamos a volver a descargar porque el pincel como ven hoy ustedes todavía falta carga porque se ven líneas blancas que no deberían verse ok vamos a volver a cargar para que el pincel este muy cargado y quede muy lindo ahora como ven ustedes la segunda carga ya está evidentemente más cargado el pincel y difuminado los colores así que en la siguiente carga en la siguiente carga vamos a poder maquillar en este caso una hoja es como una S falta carga y vamos a volver a repasar aquí ahí hay una hoja también podemos hacer la hoja un poquito así ahí la ven ahí la ven ahí está la hoja en realidad lo que yo quiero mostrarles es como hacer la carga dupla con el pincel y las dudas sobre obviamente como rellenar bien el pincel para que no queden esas partecitas blancas ni nada vamos a vamos a hacer una carga con carga rápida y ahí está la pueden ver ahí está bueno chicas a mí me interesa mucho que ustedes puedan aprender ahí está otra carga y practicar en una hoja de papel es lo mejor que pueden hacer para practicar la carga dupla bueno chicas ojalá les haya agradado este vídeo y cualquier cosa abajito muy pronto vamos a aprender a hacer florcitas y las hojas básicas de la carga dupla sobre la uña bueno chicas nos vemos en otro vídeo bye